Gracias Señor, porque tú siempre estás conmigo Jesús Te alabamos Señor, te alabamos Padre Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido Señor, siempre está conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla, ahí está Él No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante, la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí está Él Aunque vengan tormentas y luchas En mi barquilla, ahí está Él No temeré, no temeré Porque siempre está conmigo Y al instante, la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Pablo dijo Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Aleluya Señor Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo No temeré Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre está conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barquilla, ahí está Él Aunque vengan tormentas y luchas Aunque vengan tormentas y luchas En mi barquilla, ahí está Él No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque él es mi amigo Aunque vean las tormentas y luchan en mi barca, ahí está él Aunque vean las tormentas contrarias en mi barquilla, ahí está él No temeré porque siempre está conmigo Y al instante la tempestad pasa porque él es mi amigo Si mi padre, mi vida está confiada delante de ti Señor Aleluya Señor ¡Gracias!